Junto a ti mi amor, Rupo California, bailamos Así comienza Y allí se empieza a motivar la banda solidera papá El tema que se va a ir hasta Churulín de la Bella Y toda la banda solidera papá Hasta Santa María Coronaco Que se motive la banda Suena Vamos a bailar, vamos a gozar Toda la banda con el vice de Mendoza Ya se vino a reportar Esa noche desde la avenida M Salí al salón de la Esa noche de ella llegué Toda la banda de la is Esa noche los locos con el cibole Mi serventosa Con el que se baila y se goza Yo me fui a vivir Esa noche valiente huevo Con un looking barrio presentes hoy Con el Con el vice de Mendoza papá Y dos cámaras solideras Juanito Lai Juanito Lai Así se motiva la banda Suena 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 Con el vice de Mendoza Dicen los cinco condados Perros Perros papá Échale sol Lora Que de Casillo Príncipe Maldito Capulín Esa noche la muñeca pereza Con el vice de Mendoza Esa noche es Príncia María Esa noche es Príncipe María Esa noche Príncipe María Es el visible Corcito en la sopa Lo que va a dar un siempre contigo Llegaron los leyes, los leyes del maldito imperio papá Unas estrellotas del éxito, unas estrellotas por un look imperio Maldito Emilio Bravo, te tienes de rodillas, trámelo ya Terco, 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 terco Y unas estrellotas del éxito Vamos a bailar, échale gabulín Esa noche en Juanito Lai, en este cachondo Juanito Lai Y toda la bandota solidera Toda la bandota solidera con mi amor a bailar Una cosa ahora, hoy con el Vícero Mendoza Échale barcos en vivo, trámale bonito, barcos en vivo Con el Vícero Mendoza papá Caliparte ese vivo Suena Me gusta la bota, me gusta la boca Por eso lo que vos me gusta Esa noche presentar a toda la bandota de Anteño Por esa estrellota del éxito Échale sonro Esa noche Emilio Bravo, el más pinche bravo Barquito Lai Esa noche Juanito, príncipe, maldito J Esa noche el Dreamer, el JG, sonrisas, el Slippy, Spooky, el Sony, bachatos, la burquita Y todo que mandaron estrellota del éxito Capulín Capulín Esa noche el Dreamer, el JG, sonrisas, el Slippy, Ben-G, sonrisas, el Slippy, el Camero El mundo perfecto es el que yo quiero dar Para que se empiece a motivar Ingenier, Juanito, Ray Todos en vivo, papá Y todas las cámaras solideras Y las demás Suena Vamos, vamos, California, que suena la cumbia Marcos en vivo En vivo Para todos los vocaleros Ya lo vamos, gracias Tiene el sonido Chápele Un saludo para el Quique Esa noche el famoso será bien La gente desde Brooklyn Esa noche el mexicano a la ver Esa noche Escucha lo que Es amor Se que no me da Tiene el sonido Chápele Hoy estamos de cumpleaños, ¿verdad de Dios? Que es para mí, que es de rodillas que no es para mí Gracias mi carnal, sonido pocali Puro pocalero, puras pocaleras Que es para mí, que es de rodillas que no es para mí Echale terco, 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 terco Y todas las estrellas del éxito, papá Hoy estamos en su piche barrio Estrellitas del éxito Para ese pedallín El chucho, tu sombra, el zumpil, el dufino, el ballenas